Estamos con Fer Romero, quien nos recibió en su casa y nos contó la historia de esta canción que habla de los vaivenes de las personas que hacen música con sus vidas y dedicada muy especialmente a su abuelo, la voz del viento. La pregunta que me hago en la canción es de adónde vienen las canciones, si las trae el viento, si... En esta, por ejemplo, hay una cita ahí, al último, que habla de mi abuelo y que parece así que me fue dictada, básicamente. Que me la estaba diciendo así, en voz bajita. Y también pienso de todo lo que juega el viento, cuando uno hace música, a dónde nosotros tocamos ahora esta canción y a dónde la lleva el viento, a dónde termina, a dónde para. Hablo un poco de eso, del viento de verdad. Habla también de que uno quisiera tener esa voz, digamos, del viento, que sea genuina, que sea honesta, que cante lo que realmente nosotros tenemos ganas de cantar. Bueno, es una especie así también de contradicción la letra, ¿no? Todo el tiempo. ¿De qué lado hacemos música? ¿Para qué hacemos música? Bueno, las preguntas de todo artista, creo, ¿no? Constantemente, de cualquier rubro. Es reafirmar también una ideología, ¿no? De por qué hacemos música, de qué lugar nos paramos a hacer música. Y, más que nada, cuando hay que defender así algunas canciones, algo que pensás que sale, bueno, ¿de qué lugar te paras para hacer eso? El compromiso mayor es hacer tus letras y tus canciones. Sí, imagino que también, bueno, el hecho para interpretar es todo un riesgo también de elegir, porque se te puede hacer esa pregunta, che, ¿por qué elegiste esta canción? ¿Qué representa para vos esa canción? Bueno, esta para mí representa así como muchas cosas que también marcan un contexto, un momento así de la vida de cada uno. No sé qué pensaré, si voy a pensar lo mismo en esta canción de acá a diez años, no lo sé. Sí, fue en ese momento también, dije, ¿cuándo la escribiste? Y esta es nuevita también porque está en el último disco, tendrá un año y medio, más o menos. Y también así fue como muy vomitada, digamos, muy rápida. Porque te la dictaba a tu abuelo. Claro, parecía eso. ¿Tu abuelo? ¿Y tu abuelo vive? No, no, no vive. Es una historia así muy hermosa con mi abuelo. Mi abuelo actor y él así fue como uno de las personas que me mostró un camino así del arte en general. No solo de la música, de cómo vivir haciendo arte así, algo lindo. ¿Trabajaba de eso? Trabajaba de eso, sí. Yo me acuerdo de mi abuelo, de las giras que hacía y que volvía a las dos semanas y se volvía a ir y iba y venía. Bueno, y también una persona así como muy solitaria. Bueno, me parece a mí que una dureza de esa época de una persona que... Se podría decir un hippie hoy, digamos, en esos términos, pero una persona grande. Mi abuelo tenía, cuando se murió tenía 70 y algo. Pero bueno, yo por lo menos 10 años que tengo memoria así de él viajando y actuando. Bueno, en esta canción así parecía que me la estaba dictando él. ¿Me la estaba dictando él? Sí. Fue muy hermoso. Por eso lo cité ahí al último. A ver. A ver, bueno. A ver. La cantemos. Dale, la cena. A ver. Busco un claro de luz por estos tiempos, que me llene de magia, que me acarre en su vuelo. La voz del viento. Que sea bendito sin prisa, que sople sincero, que apura dos artistas. Muerden de ver anzueros sin conocerlo. Bueno. Y que planeando lejos me lleve vientre adentro, al canto de mis ancestros, testimonial y honesto. Y pa' la vuelta que me deje en un cerrito bien cordobés. Canto porque me grita la copla adentro. Ya no puedo con ella, se me está haciendo hueso de tanto celo. Y que guaseo hay caso, resunga el viento. Dijo viajar con ella, guardarla en una estrella, junto a mi abuelo. Y que planeando lejos me lleve vientre adentro, al canto de mis ancestros. Y que planeando lejos, testimonial y honesto. Y pa' la vuelta que me deje en un cerrito bien cordobés. Que me acarre en su vuelo, la voz del viento. Que me acarre en un cerrito bien cordobés. Que bello. Tu abuelo. Ahí. Metido ahí. Dictando. Y ahí, ¿no? Que dice, que sople sincero, que apurados artistas muerden de ver anzuelos. Sin conocerlo. Sin conocerlo. Bueno. Ya hay otras canciones que lo decían, ¿no? El viento trae así verdades. O se lleva penas u otras cosas nuestras. Bueno. Por ahí así de saber interpretarlo. La canción es un pedido de eso, ¿no? De saber interpretar algunas situaciones de nuestra vida. De que el viento trae verdades. Y poder dejarla así como sabiduría. Es un pedido de eso también, ¿no? De saber ver los anzuelos. Exacto. De saber ver. Que te puedan llevar a otro lado. Sí. Que el que no es del que no querías. Sí, sí. Es importante. Y es un... Bueno. Todos... Todas también pasamos así. Como algunos momentos así. Y que podemos confundirnos, ¿no? Que nadie está exento de eso. Y... Bueno. Saber interpretarlo. Bueno. Es un acto así de sabiduría también. De... Y también de ideología propia. Decir, che, bueno. Desde este lugar yo me paro a hacer música. Y me gusta hacerlo así desde este lugar. Eh... Bueno. Es un... Un acto de rebeldía, digamos, en esta época. Está bueno. Que te acarree en su vuelo, la voz del viento. Este... Que te lleve por los buenos senderos. Sí. Por los que uno cree, digamos. No sé si son buenos, si son malos. Pero es... Eh... Es más fácil poder ser... Ah... Eh... Poder ser yo, por ejemplo. Estoy hablando así de... Eh... Mí particularmente. Me... Me siento más cómodo. Voy a... Eh... Voy a estar más tranquilo con eso, digamos. Y... Si... Si... Todo eso me va llevando para... Para eso que quiero. Yo. Sí. Qué bueno poder encontrarnos con los autores. Y que nos cuenten el porqué de sus canciones. El mensaje se completa y la canción se escucha de otra manera. Gracias, Fer.